Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a Adrián y a Cepal por invitarnos a mostrar la experiencia que tenemos con este proyecto que estamos desarrollando en el Ministerio de Agricultura. Yo voy a pasar del área forestal al área agrícola y voy a aprovecharme de las presentaciones que mis colegas hicieron antes. Permiso. De tal manera de poder explicarles este título tan extraño, tan raro y cómo los servicios ecosistémicos tienen que ver mucho con este proyecto. Decía Rodrigo, Rodrigo I, que sabíamos poco sobre los servicios ecosistémicos. Después, bajo el Carmener, nos dijeron que había una mezcla entre industria, recursos biológicos e investigación. Y después Alex nos cuenta que no solo tenemos que tener la investigación ahí, sino que llevarla a la práctica. Hay que crear capacidades y hay que transferir esas capacidades. Y este proyecto es un ejemplo de cómo se transfieren esas capacidades bajo un fondo de cooperación donde Chile y México aportan una cantidad de dinero y se transfieren capacidades entre funcionarios de las instituciones de México y las instituciones de Chile. En este proyecto participó Zagarpa, que es nuestra contraparte como Ministerio de Agricultura en México, Amexil, y la contraparte en Chile, que es AXIS, que son los que tienen que ver con todo el traspaso del dinero. Y la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, donde yo trabajo, junto con la Direcon, que es del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con toda la parte de exportaciones, vemos toda la parte de comercio. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Permiso, no me lo pasaron, pero permiso. Es intercambiar las mejores prácticas, que reduzcan emisiones y que ayuden a los agricultores a adaptarse a las condiciones de cambio climático. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene dos partes. El primero es cálculo de huella de carbono en productos que están adaptados a zonas de escasez hídrica. Y son productos que tienen potencial de exportación, pero que en Chile recién se están empezando a exportar. Por eso interviene Direcon en el proyecto. ¿Por qué es para potenciar nuestra oferta exportadora? ¿Por qué servicios ecosistémicos? Porque uno de esos proyectos, uno de esos productos es la quinoa. La quinoa es un producto que produce los pueblos originarios y que tiene un potencial de exportación muy grande. Países vecinos como Bolivia, Perú, ya exportan mucha quinoa. Nosotros queremos potenciar a esos productos. ¿Qué más trabaja Chile? Granadas. Otro, nosotros hemos tenido, no sé si ustedes conocen un poco la realidad chilena, pero hemos tenido producto del cambio climático. Una migración hace un rato estaban conversando que todo se iba hacia el sur. Las producciones forestales, los incendios y la producción agrícola también. Se está cambiando por culpa, no por culpa, sino que el cambio climático ha hecho que las producciones vayan desplazándose hacia el sur. Se cree que hasta 400 kilómetros de norte hacia sur. Eso es lo que se espera. Hace un rato conversábamos con Alex y me decía, tenemos vinos ahora en la zona de Temuco, en la zona sur, cuando siempre eran característicos de la zona central. Ya hay muchos cultivos que se han desplazado o se están empezando a desplazar hacia la zona sur. Y las tunas, los nopales, en el caso de México, pero son nuestras tunas, que son los tres productos que a nosotros, cuando hicimos este análisis, pensamos que eran los productos que podrían servir para paliar el problema que tenemos justamente por la escasez hídrica. Hay zonas donde, en la zona central de Chile, en la zona centro-norte, se cultivaban aguacates, paltos y se secaron. No había agua. El déficit hídrico hizo que por la cantidad de agua que requerían para cultivarse, ya no se puedan cultivar, pero ellos eran productores que exportaban. Entonces, hay que buscar soluciones innovadoras y creativas que vengan también acompañadas de una investigación científica que permita aprovechar ese know-how que tienen en todo el proceso de exportación, pero que les permita también desarrollar cultivos que estén adaptados a las nuevas condiciones que el cambio climático va imperando. En el caso de México, ellos decidieron trabajar con frutillas, con higos y con pitayas. ¿Cuáles son las principales actividades que hemos ido desarrollando? El intercambio de experiencias para la medición de huella de carbono. Se hicieron talleres en Chile y en México y nosotros conocimos, primero vinieron los mexicanos a Chile. Les presentamos todas las alternativas de los trabajos que estábamos haciendo en huella de carbono y que hemos desarrollado en el sector, tanto de la industria como privado, como proyectos específicos que se han realizado. Después hicimos lo mismo y fueron profesionales chilenos a México y conocieron las experiencias en México. La parte del proyecto de huella de carbono, este proyecto está en implementación, de ahí van a ver que dura dos años, que partió en mayo del año pasado y nos queda hasta mayo del próximo año. Por lo tanto, hay partes de este proyecto que todavía no tienen resultados, pero los talleres de ambas partes ya fueron realizados. En la parte de huella de carbono, lo que viene ahora en el proyecto es que se va a licitar un estudio donde se va a calcular la huella de carbono a los tres productos que tenemos en Chile, lo mismo se va a hacer en México y la idea es calcular a productores que el Ministerio de Agricultura junto con INDAP, con SAC, con todo el Ministerio de Agricultura está trabajando junto con Prochile y DRECON. La idea un poco es entregarle a la empresa que va a hacer el estudio los productores para que ellos les calculen huella de carbono y veamos en qué parte de su proceso están las ineficiencias. De tal manera de soportar con investigación y ciencia los puntos críticos y que ellos puedan mejorar su eficiencia productiva. No se olviden que siempre cuando nosotros trabajamos con productores agrícolas o productores forestales estamos hablando de productividad. No debemos separar lo que es la parte ambiental, los beneficios que estamos buscando de la parte económica. Ellos son productores, ellos producen y viven de lo que producen. Por lo tanto, es muy importante siempre tener esta visión completa de la parte ambiental social y económica de los productores. En general, vamos a calcular huella de carbono, vamos a ver puntos críticos y se les va a apoyar para que ellos puedan ser más eficientes y así disminuir emisiones. Lo que significa también que estamos apoyando a que ellos sean más eficientes, tengan menos costo en la producción y por lo tanto ellos se adapten de mejor manera también al cambio climático. La segunda parte del proyecto tiene que ver con alertas tempranas. Estamos hablando con alertas tempranas de plagas y enfermedades. Estamos hablando de generar medidas preventivas que permitan a los agricultores adelantarse a problemas que se van a deber a cambio climático y que tienen que ver con las plagas y con las enfermedades. Entonces, ¿qué se hace? Se genera todo un sistema de alertas tempranas. Yo les voy a mostrar y allí es donde está la relación que yo les decía con la ciencia, con los ecosistemas y cómo las soluciones a veces las dan los servicios ecosistémicos. La idea un poco es que hicimos los intercambios de experiencias. Conocimos la realidad de México, se conoció la realidad de Chile. Son talleres metodológicos donde se generó colaboración bilateral en otros temas. Son los resultados parciales que tenemos hoy. Hay complementos de estrategia. Lo que está haciendo México en plagas y enfermedades es muy complementario a lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros hemos partido desde la ciencia viendo los ciclos de vida de los insectos. En México partieron haciendo colecta de insectos y han ido viendo cómo ellos se han ido cambiando de territorio según se ha ido modificando el clima o cómo han cambiado sus ciclos de vida. Hay creación de redes bilaterales muy importante dentro porque nosotros trabajamos muy estrechamente. Tenemos tratados de libre comercio, entonces es importante esta generación de redes. una experiencia de trabajo conjunto enorme, asistencia técnica, cooperación técnica para intercambio de mejores prácticas, nuevas ideas de proyectos de cooperación de estos talleres que realizamos. Vienen muchas instancias nuevas que se van a proyectar hacia adelante, vinculaciones entre la parte institucional del Estado y la parte privada, porque aquí en este proyecto al final hemos trabajado todo indistintamente. un potencial de diversificación de la oferta exportadora en el caso de Chile. Hemos creado capacidades que no teníamos en funcionarios públicos y que es lo que conversábamos hace un momento, conversaban ustedes, que en el fondo hay que transferir este conocimiento que se logra. y una eficiencia productiva y reducción de emisiones. Y no solo eso, también esto es parte de esta discusión permanente que hay en cambio climático de si es adaptación o en mitigación. Aquí es uno con co-beneficio en el otro. Lo que reducimos en emisiones tiene co-beneficio en adaptación y lo que adaptamos tiene co-beneficios en mitigación. Les contaba un poco que les iba a mostrar cuál era la vinculación entre ciencia, toma de decisiones y políticas públicas. Acá se ve... ahí está. Esta es una investigadora de Línea Remegüe. El Línea Remegüe queda en Osorno, en Chile, y ahí estamos en México, donde están viendo sintomatología. Esto es la sintomatología de una mosquita, que nosotros aquí en Chile no la tenemos, pero que allá en México la tienen. Allí, no sé si se alcanza a ver, pero está la larva de la mosquita, que es la drosófila suzuki, y esta es una trampa para capturar a la mosquita. Entonces, si nosotros vamos pensando que de repente nosotros somos agrónomos, nos encontramos en el campo con una sintomatología extraña, tenemos que investigar de qué se trata y tenemos que identificar, pero perfectamente, cuál es el insecto o la enfermedad que está causando la plaga. ¿Por qué? Porque la solución va directamente relacionada a qué es lo que nosotros identificamos. Si nosotros nos equivocamos de insecto porque se parece mucho a otro, la solución va a ser errada y no vamos a lograr controlar la plaga o la enfermedad. Y eso para un productor es grave. México cuenta hasta con fotografías, hasta esta resolución para ver cuántos artejos tiene la antena y para no equivocarse en la identificación de las plagas. Chile también lo tiene, no crean que es un solo hecho. Después, ¿qué viene? Pasamos de la identificación a las políticas públicas. Este caso, y aquí viene por qué los servicios ecosistémicos son parte de la solución, nos alcanza a ver bien, pero en México en estos minutos existe un programa de control biológico de la langosta, de la langosta que todos conocemos que se come en los cultivos, que ha sido muy efectivo y que tiene mucho que ver con lo que conversaba Rodrigo Arriagada hace un rato, que decía que tiene que haber un cambio en los productores primero, un cambio de conducta. Ellos han sido súper exitosos porque con el apoyo de la política pública y la legislación, los agricultores han adoptado el control biológico como solución y como obviamente el control biológico por sí solo no es la solución, sino que es un complemento, pero sí lo han adoptado. El control biológico es difícil de asumir por los productores, pero en este caso ha sido súper exitoso y ya están egresando del programa y al egresar del programa significa que el Estado solo vigila y que los productores se hacen cargo de seguir con el programa hacia adelante, lo que implica que ellos mismos se encuentran en un control biológico, pueden investigar, pueden asociarse con empresas, patentar el producto y seguir con nuevos controladores biológicos que les sirvan siempre con la supervisión del Estado. Gracias. Cinco minutos. Vamos acá. ¿Cómo sigue esto? Aquí tenemos toda la liberación. Se genera lo que yo les decía, patentaron los insectos y hacen una propagación masiva y después la venden. Esto es cómo la ciencia va evolucionando y se va transfiriendo para generar políticas públicas. Hoy existe en México, que es lo que hace muy poco fueron a ver los funcionarios del Ministerio de Agricultura, toda una trazabilidad sobre temas fitosanitarios. Ellos tienen un conteo que es día a día, es online, de todo lo que está sucediendo con los monitoreos y las trampas. Yo les mostraba esas trampas que estaban allí, que ellos habían generado, y que habían generado pensando en pequeños agricultores, que a lo mejor no tienen el dinero para comprar grandes trampas. Hay otras con botellas, con botellas plásticas que las reutilizan y han funcionado perfectamente. ¿Por qué? Porque investigaron y generaron y transfirieron la investigación. Y luego de eso, se generan estos reportes. Y estos reportes van a las altas autoridades para la toma de decisiones. Se generan unos boletines pequeñitos que son enviados, este es el caso allá abajo, era como tenían la ficha de Chile, y viendo cuáles eran las potenciales amenazas de insectos que podrían venir en el comercio desde Chile y que podrían ser nocivos para el caso de México. Como ustedes ven, aquí en el medio está Chile. No piensen que en México no más lo que lo tienen. Nosotros aquí les puse el caso del tizón tardío de la papa, que trabaja el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Líneas. También tenemos otros que trabaja el SAC, como lo decía Botrana, y hay un sinnúmero más de trabajos en Chile donde se transfiere a los agricultores y donde lo que se hace es, a través de SMS, de mensajes de texto en los teléfonos celulares, se les hace llegar las alertas, les avisan cuándo están las condiciones predisponentes para que ataque el tizón, de tal manera que ellos hagan aplicaciones, todas las aplicaciones que tengan que hacer, ya sea de control biológico o las aplicaciones que tengan que hacer de químicos, pero en el caso de los químicos, se baja, allá arriba está, no, me equivoqué, ahí. Si lo alcanzan a ver, allá arriba está, se baja de un costo de 12 aplicaciones que se hacían por programa en agroquímicos a 6 aplicaciones al año con un ahorro de 2.260.000 millones de pesos en el programa total para los agricultores en Chile. O sea, tenemos un ahorro enorme en aplicación de productos químicos, bajamos las emisiones y hacemos una agricultura sustentable. Estamos haciendo que los agricultores se adapten a todas estas nuevas condiciones que impone el cambio climático. Los datos sobre las alertas tempranas es complicado empezar a contarles uno por uno, pero estamos llegando al 67% de los agricultores que producen papa en Chile con las alertas tempranas, porcentaje bastante alto que utiliza esta información. Está traducida para que los agricultores puedan utilizarla, desde el lenguaje científico al lenguaje que los agricultores utilizan. Yo quería mostrarles el nexo entre lo que es un proyecto que tiene una duración corta, pero que sirve para transferir capacidades, sirve para hacer el nexo entre servicios ecosistémicos, se rescata cuáles son los controladores biológicos, por ejemplo, que pueden ser utilizados y se multiplican masivamente a través de la ciencia y después se hace comercialmente y se ayuda a los productores, desde la ciencia hasta la política pública. Se puede hacer, conocemos poco, pero creo que el desafío es importante y se los dejo planteado así. Muchas gracias. Muchísimas gracias Jacqueline, excelente presentación en tu trabajo. Gracias. Quisiera abrir la mesa para preguntas. ¿Comentarios? Sí, claro. Tal vez más un comentario, muchas gracias por la exposición. Justo ayer teníamos un punto interesante, que esto tal vez nos va a ayudar a la declaración. En todas las cosas que hemos visto, ver que los seres humanos también podemos ser la solución, como podemos desarrollarnos de manera más eficiente. Es algo muy inspirador, podemos decirlo. Y muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias Karen. ¿Algún otro comentario o pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el otro 30, el 4%? En Chile, tenemos que ser honestos, digamos, esto es un servicio que se trabaja vía tecnología. En Chile el porcentaje de agricultores que tienen acceso a la tecnología es alto, pero otra cosa es que la sepan usar. Entonces, este es un tema voluntario, donde los agricultores se incrimen. Entonces, ese 34% es el potencial que tenemos que cautivar en lo que queda para adelante mucho, se va avanzando permanentemente, pero es algo que tenemos que seguir cautivando. Pero ya un 67% es un porcentaje altísimo de los productores nacionales que utilizan el sistema. Y hay que considerar que esto es un sistema nacional. Entonces, hay partes donde las condiciones agroclimáticas, se puede producir papa, pero tienen condiciones más áridas. Entonces, muchos de los problemas, porque el tizón requiere condiciones húmedas para, prevalentes, digamos, para que se produzca. Entonces, también hay una parte de esos productores que no se inscriben, porque tampoco es tan necesario tener las alertas, porque en la zona donde ellos producen no es tan incidente la enfermedad. Pero nos queda por trabajar y en eso vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!